Yo soy matemático, yo trabajo en un área que se llama geometría aritmética, que es como geometría algebraica y teoría de números, y ahorita estoy haciendo una estancia postdoctoral en el CIMAT, entonces estoy haciendo un poco de investigación en esta área, que es justamente el área que tiene que ver con esto de la demostración del teorema Fermat. Yo no soy realmente especialista en la demostración del teorema Fermat, pero sí es algo que me ha interesado toda la vida y que mi trabajo está un poco relacionado, es tangencial a lo que hace Fermat. El premio Abel es un premio reciente, no es muy viejo. El primer premio que otorgaron fue dado en el 2003, si no me equivoco, aunque desde el 2002 estaba, aunque desde mucho antes, en los 100 años de Abel, en 1900, se propuso que se debería de generar un premio en reconocimiento a este matemático, pero no se llevó a cabo sino hasta el 2003, que fue la primera vez que otorgaron el premio, se le otorgó a Jean-Pierre Serre, un matemático muy famoso francés también, y a diferencia de la medalla Fields, por ejemplo, este premio sí se otorga a cualquier matemático, no importando su edad, porque la medalla Fields es para matemáticos jóvenes menores de 40 años y por su trayectoria académica, por un trabajo. En ese sentido es más parecido a lo que es el premio Nobel, aunque tiene menos tiempo, ¿no? En sí, el teorema de Fermat, y haber demostrado el teorema de Fermat, el teorema de Fermat como tal no es un teorema muy relevante, es un teorema que es más bien como un acertijo y que la importancia ha sido porque se les resistió mucho tiempo a los matemáticos, pero el real interés es la demostración y las herramientas que desarrolló Andrew Wise para demostrar la conjetura de Taniyama Shimura, que es una conjetura, la conjetura de Taniyama Shimura es muy importante porque establece puentes entre distintas áreas de la matemática que en principio parecían estar desconectadas, parecían ser islas que no tenían nada que ver, que es la teoría de números y la geometría algebraica, que están más o menos relacionadas con el análisis, con la teoría de funciones modulares, que es otra rama de las matemáticas en principio separadas. Entonces, la conjetura de Taniyama-Bey le hace un puente entre estas dos áreas y entonces empieza a generar diccionarios entre estas dos ramas de las matemáticas que son muy distintas y abre la posibilidad, abre todo un mundo de matemáticas que se pueden generar a partir de ahí, ¿no? Y entendimiento de muchos problemas que antes no tenían nada que ver y que ahora, gracias a esto, tienen que ver. Entonces, él desarrolla toda una técnica de teoría de representaciones, de formas modulares, etcétera, que hace un campo más sólido a las matemáticas, ¿no? Y además nos hace saber que las matemáticas en realidad no son islas separadas, sino que siempre hay puentes que existen entre ellas y que son como parte de un todo que va generando conocimiento, digamos, ¿no? Entonces, esa es realmente la importancia de la demostración de Weiss sobre la conjetura de Taniyama-Bey. Es un problema difícil. El problema de Fermat es muy fácil de entender, ¿no? Pero se resistió mucho a los intentos y yo creo que era porque no había suficientes matemáticas, no se había desarrollado suficiente tecnología matemática para poder lograr la demostración del teorema. Se tuvo que generar mucho conocimiento, muchas herramientas nuevas que no estaban accesibles en la época de Fermat para poder demostrar. Y de hecho fue casi un golpe de suerte después de todo la demostración del teorema de Fermat. Nadie pensaba en los años, en el 90, que se estuviera cerca de la demostración del teorema de Fermat. Fue una conjugación de ideas, ¿no? de desarrollo de matemáticas. Por un lado, la conjetura de Taniyama-Bey, que si yo te digo cuál es la conjetura de Taniyama-Bey, en principio tampoco tiene relación con el teorema de Fermat. Luego hubo un trabajo de Frey donde justamente relaciona la conjetura de Taniyama-Bey con el teorema de Fermat. Luego la prueba de Rivet sobre la conjetura de Frey. Y hasta entonces realmente se ve como una posibilidad real de poder demostrar la conjetura de Fermat. Y eso fue en los ochenta y tantos, ¿no? Y fue entonces que Andrew Wiles, que era experto en curvas elípticas y que tenía amplio conocimiento de formas modulares, se puso a trabajar. Digamos que era la persona perfecta, que tenía como conocimiento conjunto para poder llevar a cabo la demostración. Y fue lo que hizo. Cuando yo tengo x cuadrada más y cuadrada igual a z cuadrada, yo puedo encontrar muchas soluciones donde x, y y z son números enteros. Hay una infinidad. Entonces, Fermat se preguntó que qué pasaba con esa misma ecuación, pero cuando modificó el exponente. Es decir, ¿qué pasó cuando tengo x al cubo más y al cubo igual a z al cubo? Es que también tengo soluciones. ¿Puedo encontrar? En general, x al n más y al n igual a z al n. ¿Puedo resolver esa ecuación en números enteros? El teorema de Fermat dice que no existen soluciones enteras no triviales cuando n es mayor que 2. O sea, que solamente va a tener soluciones conocidas para n mayor igual y después no es que no las conozca, simplemente lo que él, su conjetura era que no existía. Y él tiene una demostración para el caso n igual a 4. Lo curioso y lo importante del teorema Fermat es que él lo escribió en el margen de un libro de aritmética escrito por Diofanto. Y él escribió que tenía una demostración maravillosa de este hecho en latín. Escribió que tenía, pero nunca nadie encontró la demostración de tal afirmación excepto el caso n igual a 4. Ese caso sí se conoce y se le atribuye a Fermat. Justamente para el caso grande no se pudo demostrar. Muchos matemáticos durante muchos años intentaron demostrar este teorema y no encontraron una solución. Encontraron soluciones parciales. Al paso de los años muchos matemáticos intervinieron y encontraron, entre ellos Euler, por ejemplo, que demostró el teorema Fermat para el caso 3. Fermat lo demostró para el caso 4. Bueno, pues el consejo que yo les daría a los estudiantes en general es que sigan sus pasiones. Que independientemente de que quieran estudiar una carrera para acceder a una cierta posición económica, lo que les quiero decir es que si ustedes no son felices haciendo lo que su pasión, o sea, si ustedes no son felices haciendo una carrera, pues es difícil que incluso logren cualquier objetivo. Entonces lo más importante siempre es que que se, que lleven adelante su pasión, ¿no? Algo que les gusta, algo que les que les motiva y a partir de ahí entonces ya pueden decidir ustedes lo que quieren hacer con lo que saben. Y si ustedes realmente saben lo que saben, pues van a poder hacer algo útil para la sociedad y posiblemente lograr sus objetivos, ¿no? Pero yo pienso que el objetivo principal tiene que ser feliz. Las matemáticas en cierto sentido te aportan una gran cantidad de felicidad. es resolver un problema o entender algo, es una satisfacción muy grande que te puede ayudar a ser feliz en general, a estar bien contigo mismo. Y las matemáticas en ese sentido son como el arte, ¿no? Que tú las puedes hacer por gusto, pero además tiene el extra que además de esa belleza pueden ser aplicadas. O sea, que hay problemas que puedes resolver, no nada nada más problemas de las matemáticas, sino problemas de la vida, que te ayudan a entender cómo funciona, maravillosamente las matemáticas te ayudan a entender cómo funciona el mundo y entonces se puede aplicar para resolver problemas del mundo.